O sea que inicialmente vamos a entender por qué, qué es lo que pasa y por qué se producen los errores. Yo estoy grabando. Bueno, por qué se producen los errores. Y después vamos a entender y vamos a aprender a manejar las herramientas que tenemos dentro de la química. Los objetivos de la charla son, en primer lugar, entender por qué se genera el problema y por qué se producen los errores después de la siluidad refractiva. Y en segundo lugar, aprender a usar las herramientas que tenemos en Santa Lucía, que son el Pentacan, el Octubio Avanti, o sea, el Octubio, el viejo, la IOL Master y las dos herramientas que podemos usar en Internet. Las cuales todas son muy fáciles de manejar y nos van a ayudar a lograr un éxito bastante alto en el cálculo de lente intraocular. La siluidad refractiva como tal, utilizando el láser, es una siluidad de los 90. Empezando en los 90, en Europa empezó como PRK y tuvo un gran boom cuando el doctor Antonio Ruiz en Bogotá logró combinar la queratomileus y telos barraquer más el uso del láser. A finales de los 90, después de empezar a hacer siluidad de pacientes que llegaban sin hacer ninguna corrección, se empezaron a ver estos errores que estamos encontrando aquí, como lo dice Schaefer, en el 2001. Los pacientes de miopía siempre quedaban con hipermetropía de más o menos 1.8 dioptrías con una desviación estándar que estaba entre más menos 2.50. O sea que había pacientes que podían quedar casi hasta en 3.2 dioptrías de hipermetropía. Y los pacientes hipermétropes les quedaban con una miopía de 1.6 dioptrías con una desviación estándar de 1.4 dioptrías. O sea que hay pacientes que podrían quedar tranquilamente con valores de menos 3 dioptrías en el resultado posoperatorio. Debido a esto, Holliday, y no me acuerdo el otro autor, a principios o a finales de los 90 y a principios del 2000, usaron el método de la historia clínica y el método del ente de contacto, que fueron como el gol estándar al cual deberían superar todos los otros medios que siguen. Entonces, el método de la historia clínica definitivamente después con el uso de los otros sistemas ha demostrado que realmente no era tan exacto y definitivamente las herramientas que han ido apareciendo cada vez hacen que sea más exacto el cálculo del ente y más fácil. Entonces, ¿cuáles son las causas de error? En primer lugar, error en la estimación del poder central de la córnea. Y en segundo lugar, error en el cálculo de la posición efectiva del ente, o sea, la posición teórica que suponen las fórmulas no es la adecuada. Entonces, primero vamos a hablar del error de la estimación del poder central del ente, de la córnea. Entonces, los queratómetros viejos, los autorrefractómetros y los topógrafos de anillos de plácido miden la córnea simplemente midiendo la curvatura anterior, como lo miran acá. La curvatura posterior no la pueden medir, sino que la suponen con base en una relación que actualmente se acepta que está alrededor del 82.2%. Esta relación, de acuerdo a los estudios, ha variado, pero actualmente se considera que esta es la relación. En una córnea no operada está la relación. Cuando uno opera a un paciente, cambia la curvatura anterior, mano a la posterior. Entonces, esta relación teórica que tenemos aquí no se cumple. Entonces, en pacientes posoperados, después de cirugía refractiva, esto no se va a cumplir, esta relación. Entonces, ahí empiezan a aparecer los errores. Y el segundo problema que tienen estos queratómetros y autorrefractómetros es que ellos proyectan unas miras sobre la córnea y, de acuerdo a la curvatura de la córnea, puede haber error en el punto donde se proyectan estas miras y no son capaces de medir el poder central de la córnea. Aquí, en esta imagen, supongamos que este es un paciente en la izquierda, que es un paciente operado de miopía, con una córnea más plana, y aquí de hipermetropía, que es una córnea más curva. Si medimos esta longitud de arco, ustedes van a ver que estas miras van a estar más cerquitas del centro que estas. Y esto puede inducir error en el cálculo del poder central de la córnea. Entonces, es una de las dificultades que hay, aunque no es la más importante. Bueno, el poder, aquí vamos a empezar a hablar de matemáticas, pero vamos a hacer un ejercicio sencillo y es muy fácil. El poder de cualquier lente, el poder de endioptrías de cualquier lente, de la siguiente manera, es el índice de refracción de donde va, pues del lente, menos el índice de refracción de donde viene la luz, multiplicado por mil y dividido por el radiocurbatura del lente. Entonces, si esto lo aplicamos en la córnea, sabemos que tenemos dos caras refractivas. Tenemos la cara anterior y tenemos la cara posterior. Entonces, el poder total de la córnea es la suma de esas dos, del poder de esas dos caras, del poder de la cara anterior. ¿Aló? El sábado tengo funciones de manos. Bueno, entonces, es la suma del poder de la cara anterior más la suma del poder de la cara posterior. Entonces, el poder total de la córnea es igual al el índice de refracción de la córnea, que es hacia donde va la luz, menos el índice de refracción de donde viene la luz, lo multiplicas por mil y lo divides por el radio de curvatura del lente en milímetros. El índice de refracción de la cara posterior es el índice de refracción del acuoso, que es hacia donde va la luz, menos el índice de refracción de la córnea, que es de donde viene, lo multiplicas por mil y lo divides por el radio de curvatura posterior. Así se saca el poder total de la córnea. Vamos a hacer un ejercicio para que lo vean. Entonces, supongamos que tenemos una córnea que tiene una curvatura anterior de 7.8. Entonces, aquí tenemos los valores. El poder total de la córnea es 1.376, que es el índice de refracción de la córnea, menos uno, que es el índice de refracción del aire, lo multiplicas por mil y lo divides por 78. Esta operación nos da 48.2. Ese es el poder de la cara anterior de la córnea. El poder de la cara posterior es el índice de refracción del acuoso, menos el índice de refracción de la córnea, lo multiplicas por mil, lo divides por el radio de curvatura, supuesto por las fórmulas. O sea, la relación del 68.2% siempre nos dice que el radio de curvatura posterior de la córnea es más o menos entre un milímetro o 1.2 milímetros menos que el de la cara anterior. Aquí vamos a ver una cosa. Siempre esta resta que tenemos acá, o sea, el 1.336 menos 1.376, nos va a dar eso, nos va a dar negativo. Entonces, el poder de la córnea, pues el poder de la cara posterior de la córnea, siempre va a dar negativo. Pero, Matico, 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 con el micrófono abierto, por favor, lo voy a apagar. Bueno, sigo. Entonces, este radio de curvatura, pues este poder de curvatura posterior de la córnea, como esta resta es negativa, siempre va a dar negativo. Entonces, estas, pues este valor va a dar menos 5.88. Si tú, o si uno hace la suma algebraica, es una resta. Y entonces, el poder de la córnea es 42.32. Esa es la manera como se saca el poder de una córnea, si uno supiera las dos curvas. Entonces, ¿qué pasa si hacemos una cirugía de miopía? Entonces, a la izquierda tenemos lo que pasa realmente, y a la derecha lo que suponen los equipos viejos, o sea, los queratómetros, autorefractómetros, o anillos de plaza. Entonces, supongamos que yo opero un paciente de miopía, el paciente anterior. Si yo le hago cirugía de miopía, el radio de curvatura lo estoy aumentando a 8.8. Pero el radio de curvatura posterior se mantiene en 6.8. Entonces, mire que lo que varía aquí es la primera parte. El poder de la cara anterior baja 42.78 con respecto a la anterior. Este sigue estable. Entonces, el poder de la córnea real es 36.84 dioptrías. ¿Qué suponen los equipos? Yo hice la misma cirugía, aumenté el radio de curvatura a 8.8, y el equipo supone que el otro también aumentó, y lo aumenta a 7.8. Si ustedes ven, el poder de la córnea, en este caso, varía de 5.88, que es el real, a 5.12, que es el que se supone. Si uno hace esta resta, ustedes se dan cuenta que el valor da más arriba. Entonces, aquí se encuentra la primera explicación del por qué. Si usted opera a un paciente de catarata y no le hace la corrección, generalmente le va a quedar miope. ¿Por qué? Le va a quedar hipermétrope. ¿Por qué? Porque estamos sobrevalorando el poder de la córnea, y si yo sobrevaloro el poder de la córnea, el lente que yo voy a escoger va a ser más bajito, y el paciente, por ende, va a quedar hipermétrope. En hipermetropía, pasa lo contrario. Yo hago una cirugía, supongamos el mismo ojo, le hice una cirugía. En ese caso, yo, el radio de curvatura lo bajé a 7.0, y el radio de curvatura posterior se mantiene igual. Esta operación, haciendo esa variación, el poder real de esa córnea es 47.38. Si lo hacemos con los queratómetros que no tienen la corrección, sino que simplemente suponen, entonces miren que este radio que era 6.8 lo bajan a 6. ¿Listo? Entonces aquí pasamos, este número que era 5.88 pasa a 6.6, y miren lo que pasa. El poder que suponen los queratómetros es por debajo del real. Entonces, en hipermetropía, normalmente las fórmulas sobrevaloran el poder del lente. Entonces, un paciente que se operó de la cirugía hipermetrópico después de su vida catarata, si usted no hace la corrección, le va a quedar miope. Pues generalmente le va a quedar miope. Entonces, resumiendo ya sin matemáticas, en cirugía de miopía, yo aplano la cara anterior, la cara posterior no se modifica, esto hace que esa relación que les dije yo que era 82.2 baje por debajo de 81, puede llegar hasta 70. Eso genera, por lo que les acabo de explicar matemáticamente, una sobreestimación del poder de la córnea, subvaloro el poder del lente y me va a quedar hipermetropia. En hipermetropía es exactamente lo contrario. Aumento la curvatura anterior, la cara posterior se mantiene estable, esta relación sube por encima del 83%. Eso genera que se subestime el poder del lente y de la córnea. Por lo tanto, las fórmulas sobrevaloran el poder del lente y el paciente me va a quedar miope. ¿Listo? Vamos a ver la otra causa de error. La otra causa de error es la posición teórica del lente que suponen las fórmulas. Cuando nosotros usamos fórmulas de tercera generación, como la SRKT, que nos gusta tanto, la Holley y la Hofer-Kuhn, la posición teórica del lente depende simplemente de dos variables, de la longitud axial y de la queratometría. Cuando usamos fórmulas de cuarta generación, que ya son la JOLA de I2, donde está también ya Barrett, donde ya está también Olsen, aunque Olsen no lo tenemos en la clínica, pero sí lo tiene LENSTA, y donde tenemos Huggies, la posición efectiva del lente sigue dependiendo de la longitud axial y queratometría, pero el error que se produce es menor porque entran otros factores a jugar, el blanco-blanco, la profundidad de la cámara anterior, el rosote cristalino, la edad del paciente y a veces hasta la refracción. Entonces se diluye un poquito el error que puede haber en ese cálculo. Entonces aquí hay una preinvencia fundamental. Usemos fórmulas de cuarta generación para hacer cálculos. Pues generalmente deberíamos usarlas siempre, pero en este caso sí es más que necesario usarlas. ¿Qué pasa en el problema del cálculo? Pues en dónde queda el lente. Si yo tengo una cirugía de miopía y genero unas queratometrías más planas, las fórmulas suponen que esa cámara anterior es más plana. Por lo tanto, el lente, pues teóricamente está supuesto que está más adelante de donde debe estar. Y siempre hay una cosa, entre más adelante esté el lente, necesita menor poder para lograr su efecto. Entonces, mire, vuelve y juega. Si yo opero un paciente de miopía, por este factor, pues es otro factor por el cual el paciente va a quedar hipermetropía. En hipermetropía es lo contrario. Es queratometrías más curvas. Entonces la posición efectiva del lente teórica es más posterior de lo real. Y entre más posterior esté un lente con respecto a donde debe estar, requiere más poder para obtener el efecto deseado. Entonces se sobreestima el poder del lente y queda miopía. Entonces hay dos días por las cuales los pacientes quedan de esta manera. Entonces, para resumir, un paciente de cirugía de la SIC o PRK de miopía tiene la tendencia a quedar hipermetropía, siempre. Y en la hipermetropía tienen la tendencia a quedar miopis. Esa es como la regla. O sea, es lo contrario de lo que se operó. Siempre queda así. Bueno, ¿qué ventajas tenemos actualmente? Los equipos actuales, pongo en amarillo los que tenemos en la clínica, la IOL Máster, que ya pues la que tenemos actualmente que tiene medida con OCT, el OCT Obduvio Avanti, que es el que tenemos en la clínica, el viejo, porque en el nuevo, pues en el Solis, no sé, pues no va en contra de la manera de calcular el poder de la córnea. Y el Pentacan, tienen la capacidad de medir de una manera relativamente exacta cara anterior y cara posterior. Entonces, eso nos ayuda. Y entonces son herramientas muy valiosas que antes, pues no las teníamos. Entonces, cuando a nosotros nos llega el paciente, ¿qué es lo primero que nos va a pasar? Y esa es la mayoría de las veces. Lo primero, no hay historia clínica. Y lo segundo, todos los pacientes dicen que fueron operados de miopía. Y realmente uno no lo sabe, porque muchos pacientes que dicen que tuvieron miopía fueron operados realmente de hipermetropía. Entonces, ahí hay dos interrogantes importantes para poder plantear cómo vamos a hacer el cálculo del lente. Entonces, ¿qué debo ordenar? En primer lugar, debo ordenar Pentacan y pongan protocolo cirugía de catarata. Y ahí hay cuatro, tres mapas que son los más importantes. Los cuatro mapas refractivos que siempre nos van a llegar. El mapa de distribución de potencias y el mapa del EKR readings de Holiday Report. Esas tres cosas son fundamentales para poder hacer el cálculo. Como no sabemos si el paciente fue operado de miopía o hipermetropía, sin miedo, pidamos que haguese el miópico y haguese el hipermetrópico, que los hagan los dos. Para que cuando llegue y uno se dé cuenta que fue operado uno o lo otro, no tenga que volver a mandar al paciente porque uno no mandó lo que era. Y hay una cosa que no estamos usando en la clínica que deberíamos usarlo, que es el OCT del cemento anterior y medir el poder de la córnea con el lavante. ¿Listo? Cuando nos llegan los exámenes, entonces tenemos varias cosas que mirar. Entonces nos llega la Biol Máster, la Biol Máster, entonces lo primero que tenemos que mirar es la longitud axial. Eso nos da la primera pista que fue operada el paciente. Si tenemos un paciente con longitudes axiales de 22, 22 y medio, 23, es poco probable que haya sido operada de hipermetropía. Ese paciente posiblemente fue operada de miopía. Lo mismo, o lo contrario, pues si tenemos una longitud axial que es de 18, 17 o 19, ese paciente es poco probable que haya sido operada de miopía. Entonces es la primera pista que tenemos para saber por dónde nos vamos a ir. La Biol Máster nos trae el Hagi-Celi. El Hagi-Celi es uno de los métodos actuales más aceptados para calcular lentes intraculares. Entonces, si el paciente no tiene muchos recursos y no tiene manera de mandar un pentacampo, uno con el Hagi-Celi podría aventurarse a colocar, pues al menos a decir, voy a calcular el lente y le voy a poner tal lente. Y aquí hay una tarea para José Omar. El nuevo software de Iol Máster creo que tiene el barretro K y nosotros no lo tenemos. Inclusive las niñas les hicieron capacitación en él y en la Iol Máster pues actualmente no lo tiene. Y es otro de los métodos que actualmente están mandando la parada en la exactitud en el cálculo de lente. Entonces sería bueno que preguntáramos en el Nestor a ver si nos arreglan o si nos actualizan el software de la Iol Máster. En el pentacamp vamos a identificar o vamos a mirar tres cosas fundamentales. Si la córnea es oblata o prolata que ahorita vamos a ver qué es eso. El mapa de distribución de poder de la córnea que nos puede dar la idea de si podemos colocar, pues si nos podemos aventurar a colocar un lente multifocal pues si es mejor no hacerlo. y el valor de la córnea porque eso nos puede ayudar a decir más o menos en dónde queremos que pues dónde podemos decir quiero que me quede más 0.50 menos 0.50 entonces en la filmina pues en la última diapositiva les voy a mostrar para qué sirve el valor de la córnea. Pues una córnea prolata que es una córnea prolata es aquella que tiene una mayor curvatura en la periferia que en el centro. Entonces característico de cirugía miopía aquí pueden ver ustedes un paciente. Diego, discúlpame te pueden devolver al anterior yo le mando esto a Diego de Caica qué pena un segundo nomás. Listo, dale pues. Listo, gracias. Dale. Bueno, entonces la córnea prolata entonces es aquella córnea que es más plana en el centro y más curva en la periferia y uno lo ve con los números pues aquí tenemos 39, 36, 40 y en la periferia tenemos hasta 43 pues tenemos mucho entonces esto es característico de cirugía miopía entonces con esto es otro elemento para decir Marta Bustamante me puede apagar así, horizontal y oblato es vertical en geometría Por favor, Marta Por favor, apagad los micrófonos Bueno, entonces con esta imagen uno ya puede también es decir este paciente fue de miopía La córnea oblata es lo contrario es mayor curva en el centro y menor en la periferia y esto es característico de pacientes hipermetropes o pacientes que tengan queratocono aquí ustedes ven una córnea plana y en el centro más curva bueno, lo otro que hay que mirar lo otro que uno debe mirar que lo puede ver en el mapa de distribución de potencias en el o puede decir que normalmente que pena por favor me apagan los micrófonos Marta Bustamante por favor apaga el micrófono te van a antiguar a ver qué hacemos pues porque si la gente no paga estamos enredados es que como no los puede silenciar silencien todos ustedes pueden silenciar todos y que solamente que el tuyo no, lo que pasa es que no no soy el host espérenme un momentico bueno, voy a seguir bueno, aprovechando que estamos en este momento en esas dudas perdón, puedo hacer una pregunta doctor, lo que usted dice que podemos mandar un lente sin el Pentacamp tenemos que estar demasiado seguro que haya sido que tiene tecnología obviamente o sea, el paciente tiene que garantizar fue soy miope que uno vea que tiene un IQ aceptable le diga soy miope me hicieron cirugía miopía y entonces uno atreverse a mandar solamente el high gris L y ya con eso calcular el lente sin necesidad del Pentacamp pues pienso yo que esa es como la única ¿cierto? Sí, no y ahí lo único que vos podrías decir en la Biomaster es para no equivocarte es que de pronto el paciente te dijo no, yo soy miope y tengo una longitud de 18 entonces usted dice no, este niño está equivocado eso no es ¿se me entiende? Y entonces ahí es donde uno sí pediría el Pentacamp si se siente enredado pero por ejemplo digamos una persona que dice ve doctor yo toda la vida he tenido miopía me hice una cirugía para corrección de miopía y ya después se tiene que hacer el cálculo ahí lo que dice usted no tiene que pedir uno obligatoriamente el Pentacamp sino que si está muy segura qué tipo de ablación se puede ir con el high gis el hemiópico por ejemplo pero en ese caso hay una cosa pues o sea no tendrías la herramienta para colocar de pronto algún lente premium si fuera candidato ah no premium no 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 está hablando de inmunofocal de un paciente que tuvo una cirugía refractiva previa que tiene claramente qué tipo habla eso fue ah exacto sí listo o si tuviéramos el barretro K también es muy exacto también es muy bueno ah bueno entonces que que lo pongamos entonces aquí volviendo a esto volviendo acá es si uno tiene esta gráfica que tenemos aquí que la tenemos a la izquierda y es estrechita uno puede aventurarse de pronto a colocar el lente un lente premium porque la posibilidad de error es menor que en esta de la derecha o sea un paciente con esta gráfica que tenemos a la derecha ni se les ocurra porque miren que la la distribución de potencias de la cornea va desde en este caso va desde 42 hasta 47 entonces cuál es el poder real de esa cornea no lo sabe nadie en cambio en este mira que está oscilando entre de 43 a 44 más o menos entonces uno en el de la en el de la izquierda si es un paciente tranquilo y un paciente pues que uno lo ha estudiado juiciosamente y ven esta distribución uno podría aventurarse pero obviamente explicándole que hay posibilidad de error en este no se les ocurra porque es que aquí la posibilidad de error es alta entonces por más que usted haga cálculos y man haya colocado mucho lente después de ser refractiva la posibilidad de que nos equivoquemos es más alta ¿listo? Santi hola puedo intervenir en una cosa si dale si mira respecto a lo que acaba de decir Melisa con el Pentacam hay varias cosas importantes que pues para tener en cuenta lo primero es que actualmente con las reglas biométricas como es el caso del IOL Master con el Truca tenemos datos más confiables y de pronto utilizamos menos ese tipo de ayudas diagnósticas porque hemos visto con el tiempo que es más confiable pero hay dos situaciones especiales la primera cuando queremos tener un comparativo con el IOL en el cual necesitamos las medidas de la queratometría en varios puntos de la córnea y eso solo nos lo puede dar el Pentacam igual también tenemos que correlacionarlo pues con la biometría entonces en ese caso si lo necesitaríamos lo otro es cuando estamos sospechando algún otro tipo de enfermedad a nivel corneal que tengamos que corroborar mediante el Pentacam por ejemplo un paciente que miope que haya tenido una cirugía refractiva con la SIC y en el cual estemos viendo queratometría muy altas y que estemos sospechando una ectasia corneal no nos podemos quedar solo con el con el con el con el hallazgo pues de la de la biometría si tengamos el truca pues realmente a mí me parece que sería adecuado mandar el Pentacam definitivamente vale la pena listo bueno otra otra voy a hacer una intervención me lo permiten claro como a complementar algo que dijiste en la diapositiva anterior me devuelvo ahí lo que dijo el profe Santiago es completamente cierto frente como al écarre picudo sin embargo en la gráfica de la izquierda recuerden que ocasionalmente podemos presentar una gráfica que es como de doble pico es decir se presentan dos picos parecidos al de la izquierda separados por un punto como por una mesetica más plana específicamente esa la que dice el profe exacto no es la que dice Santiago esa tampoco pues claramente no sería como para ponerle un lente premium pero cuando se presenta el doble pico recuerden que puede ser un astigmatismo esos casos pueden ser candidatos al lente premium siempre y cuando la distribución sea como en pico entre esquina y esquina lo que significa que en cada uno de los ejes hay una distribución simétrica del poder entonces podría ser un candidato a un lío premium tórico por ejemplo en alguno de esos casos como para que no se vayan con que la única gráfica es la picuda que sería lo ideal es lo mejor pero el pico y pico también recuerden que podría ser candidato a un lío tórico pero la gráfica que es muy irregular como lo dijo entonces Santiago sí definitivamente no lío premium bueno entonces pero pero espérate un momentico Santi devolvete porque es que es muy importante lo que acaba de decir Juan Juan por ejemplo mira que estamos hablando casi de cinco dioptrías ¿cierto? ¿hay alguna alguna digamos así algún límite en dioptrías para poder considerar según esa gráfica teniendo un pico simétrico el poder colocar un lío premium un multifocal tórico o un trifocal tórico porque es que cinco dioptrías ahí es bastante sí cinco dioptrías es mucho uno la piensa mucho es que cuando estamos hablando de cinco dioptrías a ver en este caso que Santi específicamente está hablando pues como de 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 pues la SIG sería muy raro encontrar unas cinco dioptrías de diferencia pero en caso de uno encontrar cinco dioptrías astigmáticas pues habrá que descartar que no haya actasia ni nada en caso que estemos hablando de una córnea regular y hay cinco dioptrías de de una córnea pues completamente regular hablando de una córnea incluso sin la SIG una córnea de cinco dioptrías nos va a dar un un doble pico y no habría límite frente a dioptrías excepto el que el lente nos corrija es decir los lentes vienen hasta los los premium en el caso del Panoptix es como el que tiene toricidad viene hasta se me acaba de ir creo que corría hasta seis dioptrías de astigmatismo de ahí en adelante pues no tendríamos opción terapéutica y no sería lo ideal dejar un paciente con un lente premium y un astigmatismo residual en ese caso pues no pero la única como el único límite sería la cantidad de astigmatismo que nos pueda corregir ahora cinco dioptrías como les decía es mucho ya tendría uno que ir a ver la regularidad del astigmatismo en los mapas de los mapas agitales y en los mapas de pues refractiva o de cátara creo que son otros mapas del Pentacam donde ya uno ve la regularidad y la distribución específicamente del poder total corneal pero en cuestiones de cantidad de dioptrías el límite es el que el lente nos lo permite en el caso del Panoptix se corrige hasta si no estoy mal hasta seis dioptrías Santiago me corregirá si me equivoco no sé exactamente hasta cuánto llega realmente si no tengo el dato si no recuerdo bien tampoco también depende mucho el astigmatismo de la cara posterior si concuerda o no con el astigmatismo de la cara anterior entre otras cosas que eso también se suma o se quita dependiendo del eje y la concordancia entre el astigmatismo posterior y anterior pero pues eso ya es un propuesto mucho más complejo y otra charla creería yo pero el límite Mauro de lo que estás preguntando básicamente el límite es la cantidad de dioptrías que corrija el lente en este caso cinco dioptrías si son corregibles con un premium tórico listo bueno la otra cosa que tenemos que evaluar en los cuatro mapas refractivos es evaluar el valor el valor fundamentalmente pues si yo en algunas charlas les he dicho es si este valor que hay aquí es menos 50 o más bajito o sea menos punto 60 menos punto 70 por favor no le vayan a colocar un lente un esférico negativo porque las sombras lo van a matar y no se lo van a aguantar hay que buscar otro tipo de lente que tenga esféricidad neutra o que sea esférico ahorita hay un gráfico de David Flick que lo tiene en la página de él que va a quedar en el Z que es muy interesante para uno poder mirar qué tipo de lente le puede poner un paciente listo bueno entonces hay varias opciones una muy sencilla es coger en primer lugar es uno decirle a la niña vea cójame las queratometrías del Hollywood Report y meta la salida del Master las que están en 4 o 5 milímetros se las voy a poner aquí o sea vamos a coger miren esta es esta o sea vamos a coger estas queratometrías o estas y las podemos meter eso yo ya no lo hago antes lo hacía pero realmente es otra herramienta que uno tiene cierto bueno vamos entonces hay muchas fórmulas ya se las voy a mostrar y la idea no es meternos 700 mil fórmulas en la cabeza porque uno no se las va a aprender y uno como oftalmólogo no es demasiado hábil con las matemáticas pero estas herramientas que les voy a mostrar cuando uno mete los datos esas fórmulas que son muy aceptadas sacan los datos entonces si uno mete bien las las cosas en el calculador de Alaska o en el calculador universal de David Flicker ustedes van a ver que se logra calcular muy bien el lente entonces dentro de los métodos como les decía yo inicialmente fue el de la historia clínica que eso fue a principios de los 2000 en esa misma época cuando no había historia clínica estaba el lente del lente de contacto que eso tenía pues una operación climática gigante con métodos de historia clínica también está el de Face Money y Bypass que son muy sencillos pero estos tienen un problema es que uno requiere para poder usar estos requiere el dato antes de la cirugía y el dato inmediatamente después de la cirugía o sea uno o dos meses después de la cirugía ¿por qué? porque si uno toma el dato actual de la cirugía y el paciente tiene catarata esa catarata cortico nuclear ya nos está variando la refracción entonces realmente no estamos tomando la variación real que hubo en la cirugía entonces el método de la historia clínica realmente que era el gol estándar inicialmente ya no lo es cuando uno conoce las K está el doble método bueno la doble K de Ranbury y el Chamas si conoce el poder refractivo de la pues la refracción previa está el más que modificado pero vuelvo e insisto a todos les ha pasado la mayoría de los pacientes no tienen ni idea y no tienen la historia entonces pues ya hay métodos en los cuales uno no tiene que tenerla y logra cierto grado de exactitud aquí están pues muchas de las subrayadas están como las más aceptadas está el el Juan el Juan que es basado en el Pentacán la doble K de Ranbury aquí se le miópico hipermetrópico Jolai 2 con la cama es plana y Chama es una historia el Jolai 2 con la cama es plana tiene un problema es que normalmente uno tiene que pagarle pues para meterse a la página hay que estarle pagando listo generalmente no es muy utilizado bueno yo hice como un estudio pues hice como un metanálisis de varios estudios y aquí vemos la posibilidad de que las fórmulas nos pongan entre más menos 0.50 o más menos 1 entonces vemos que dentro de las que mejor les va para dejar un paciente más menos 50 en defecto refractivo está el método del OCT y el Barret Truca también está pues el Asker la Verash es bueno Huggies está en el 50% pues oscilan generalmente todas más o menos entre el 50 y el 65 siendo la más mala coger el cuando uno hace cuando uno se mete a la página del Asker le da un máximo un mínimo y un promedio este es el peor dato para coger el máximo del Asker y más o menos uno miren que todas oscilan entre el 81 y el 90% o más excepto el mismo el la Verash del Asker el máximo valor van a ver que cuando pues que de estas fórmulas Chama Hagley el Truca el OCT están todas metidas en ese calculador entonces uno no tiene que saberse la fórmula sino que uno puede meter los datos y de acuerdo a los datos que tenga esa fórmula le saca cuáles son ya vamos a verlo aquí miren acá lo que yo les decía esta es la parte de abajo del calculador del Asker miren las fórmulas que nos aparecen muchas de las cuales acabamos de evaluar en su exactitud para meterse al calculador del Asker sino poner el calculator del Asker y te aparece te aparece un consentimiento informado y como vos ya sabes si es miope si es hipermetrope o si tiene o si es una queratotomía radial usted simplemente onde donde le toque o sea si fue miópico si fue acá o si fue acá muy sencillo yo voy a hacer un ejercicio de miopía y un ejercicio de hipermetropía para que lo vean entonces aquí mete los datos uno del paciente después el médico el paciente que el ente le va a colocar el ojo que se va a operar donde lo quiero dejar más abajo empiezan a aparecer los datos que uno puede meter entonces miren si usted tiene datos previos refractivos y queratotomía y queratometrías previas los puede meter aquí si tiene los datos de refracción posoperatoria inmediatos o cercanos a la cirugía los podría meter acá vuelvo e insisto no los que trae el paciente en el momento que lo vas a operar porque ya vas a cometer un error desde el punto de esta topografía este topógrafo lo tenían en clofán es un topógrafo que ayudaría bastante y se lo llevaron para Río Negro y no sé porque en queratotomía radial es bastante exacto y realmente se lo llevaron y nos dejaron fregados no tenemos este pues no lo tenemos acá el Galilei lo tenían en compro pero ya no lo usa solamente Paneso el Atlas que tenemos nosotros el Pentacan y del Pentacan vamos a ver mapa de distribución de potencias y vamos a coger a 4 milímetros el promedio de las queratometrías que aparecen aquí en este cuadrito y lo vamos a meter acá es lo único que necesitamos meter de ese dato lo metemos ahí listo podemos usar el Avanti o sea el OCT que tenemos allá tiene un módulo para medir el poder total de la córnea y en la parte de abajo de los datos antes de llegar a los datos de la biometría aparecen aquí entonces miren que aparecen claramente está el poder neto de la córnea lo pones acá el poder de la parte posterior de la córnea lo pones aquí y la paquimetría mínima la metes acá entonces ahí tienes otro elemento que te va a ayudar a calcular el lente y después simplemente vamos a meter los datos de la biometría vamos a meter K1 y K2 que están acá la longitud axial que la tienes aquí el ACD que lo tienes acá la profundidad de la cámara anterior que es esta la tienes aquí y vamos a meter las constantes del lente esas constantes te pueden venir en la biometría o si no se las saben entonces hacemos esto pueden entrar al 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 ULIT users que tienen todas las constantes de todos los lentes la mayoría de los lentes estandarizadas para Huggies para Hopper Q bajo la I1 SRKT y RSK2 ahí están todas entonces uno va y busca el lente que va a colocar y saca esos valores y los pones ahí ahí están todos los lentes de Alcon que pues están casi todos también están lentes de pues están el pues los trifocales de Fine Vision están hay mucho tipo de lente ahí metido y nos pueden ayudar entonces uno saca saca los valores de acá y los puede meter o sea que no hay manera de enredarse una vez ustedes dicen eso le dice bueno vamos a calcular entonces aplican el botón acá y miren lo que pasa de acuerdo a los datos que mete ella ella le dice voy acá en Maloney no lo puedo usar vamos a Chamas vamos a Huggies L vamos a usar el Podring Hill Pentacan vamos a usar el método el OCT y como les decía yo el Barretructano Story esto todos todos son los que más se están utilizando en el momento entonces lo que nos recomiendan y lo que uno ve de acuerdo a la revisión que hice yo del metaanálisis es váyase por el promedio o váyase por el inferior listo entonces ahí uno puede jugar con los dos uno podría en este paciente colocar un 18.5 o puede colocar un 19 pues teniendo la tendencia de que los pacientes miope van a quedar un poquito hipermétrope entonces te puedes poner un 19 y sería una buena elección listo si de pronto le crees más el Barretructano Story entonces lo puedes escoger y dices no, yo voy a colocar simplemente en este o si lo que más te gusta es el Huggies entonces me voy con el Huggies listo entonces esa es una Thiago hola hay una pregunta de Carolina Montoya sobre cuál es el mapa cuál mapa de qué ya hice una pregunta hace rato a ver si Carolina nos la hace ahí pero que te la escriba y yo sigo aquí hablando y ahorita dale listo bueno bueno ahora les voy a mostrar la otra herramienta uy qué pasó acá bueno si se metió una raya que no sé qué pasó ahí entonces otra herramienta que es muy interesante alguien está escribiendo en el iPhone yo no sé quién es bueno entonces este es una herramienta de un oftalmólogo costarricense que es David Flicker es muy fácil de usar y es bastante exacta en esta ni siquiera tenemos que saber si el paciente fue operado de miopía hipermetropía y voy a hacer el mismo caso para que lo vea ¿qué tiene este panacea? uno se mete lo busca en internet tiene versión para Apple tiene versión para PC no tiene para Android pero uno lo puede bajar en el computador te creas un usuario con contraseña es gratis también hay que firmar un consentimiento y entonces aquí viene y vamos como pues para cuando vamos a colocar un lente entonces nos metemos aquí vamos a meternos en este ícono supongamos que le dimos click y nos aparece esta hoja aquí es el lente que nos va dando yo esto no lo muevo sino hasta el final entonces no le pare en bolas a lo de arriba vamos a trabajar con lo de abajo entonces miren lo mismo la longitud axial de una regla biométrica óptica aquí está 24.5 y uno lo puede mover hundiendo esta flecha o hundiendo esta listo el ACD también lo tienes acá lo pones es muy básico la profundidad el espesor del cristalino ya lo trae esta biomaster lo trae entonces aquí lo tenemos y si quiere le pone la data y con eso ya tenemos los datos de la biometría que necesitamos le damos click aquí en la segunda pestaña que dice datos topométricos entonces le vamos a dar ahí y aparece esta página entonces aquí ¿qué va a hacer? aquí arriba nos van a calcular la relación de Gullstrand que fue la que de las que le hablé inicialmente que era el 82.2% y la podemos calcular entonces hundimos aquí la flecha aquí y nos aparece y se nos despliega esto en la misma el radio de curvatura anterior y el radio de curvatura posterior ¿dónde los tienes? aquí en los cuatro mapas refractivos a la izquierda están y entonces aquí lo ves es este que es el promedio 7.75 o sea el tercero de arriba hacia abajo lo pones y lo pones aquí entonces juegas con la flecha para arriba o para abajo y pues por un lado o para el otro aquí está el promedio del radio de curvatura posterior aquí lo tiene lo pones a cabo acá ¿listo? y esto me calcula la relación entonces con esto ya miren lo que nos dio nos dio 80.3 entonces ya uno sabe este paciente sin ver ni siquiera el pentacal uno puede decir este paciente fue operado de miopía porque la relación se bajó y vamos a meter el valor de aspericidad de la córnea que está acá que es menos 0.26 después vienen los datos queratométricos que los puedes usar cualquier tipo de los queratómetros se podría usar hasta el delio el máster y poner las queratometrías y aquí ya te aparece que lente quieres poner entonces hay de la casa de Alton de Amo de Fisio al país de todos de todas entonces ahí escoges el lente que vas a colocar pues yo había puesto que una IQ entonces me fui por este y me fui con la constante 119.1 ya teniendo esto yo llego y me paro con esta flecha y empiezo a moverla hasta que me aparezca el valor o la refracción que yo quiera cerquita a 0 entonces aquí me da por ejemplo pues para que me queden menos puntos en el cálculo necesito un lente más o menos de 19 ¿listo? entonces miren la respuesta aquí está el mismo paciente en los dos por por el por el ASCARS me da entre entre 18.31 el mínimo y el promedio 18.97 y aquí me está dando 18.82 19 entonces miren que son dos herramientas muy sencillas de usar que las puede usar cualquier persona y nos da pues un margen relativamente alto de seguridad vamos a hacer el caso de un hipermetro pero lo contrario entonces tenemos en la hipermetodología entonces lo mismo metemos los datos si tenemos la refracción y las queratometrías previas hágale las posopetoratorias hágale aquí miren que el pentacán no sirve para nada porque no hay nada del pentacán que no sirva aquí podríamos usar también el OCT el AVANT y meter los datos que están acá pues que los saco del mapa y meto los datos de la queratología listo y miren lo que entonces nos calcula y nos dice use estos valores entonces uno puede decir el más bajito fue 21, 95 el más alto fue 22 entonces me puedo ir por un 22 tranquilamente o puedo usar un lente pues uno podría en este caso decir 22 entonces miren que es muy fácil o sea si no meter el dato exacto que se requiere y si lo usas bien te salen pues o sea esta fórmula usa demasiadas fórmulas que se utilizan actualmente y uno escoge el que quiera si lo hacemos en el en el panacea es el mismo paciente la longitud axial miren que la tenemos aquí 22,5 pues tenemos estos datos aquí miren la relación entonces aquí le dicen no este paciente fue operado de 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 hipermetropia porque miren la relación de donde dan 86.43 y acuérdense lo que le había dicho yo en hipermetropia esa relación se tira para arriba entonces uno lo puede calcular con el pentacam la aberración esférica esta paciente es brutalmente alta entonces este paciente de entrada no le vayan a colocar un lente esférico neutro negativo le pueden pues lo ideal sería colocar casi que un lente esférico y ya nos paramos acá ponemos el lente que la constante que queremos las queratometrías las podemos meter y jugamos con la flecha listo necesitamos un lente entre 22 50 más o menos si miramos bien miren que es más o menos lo mismo estamos jugando entre 22 y 22 5 entonces las dos herramientas son bastante exactas pues bastante semejantes muy fáciles de usar y están al alcance de cualquier persona entonces uno puede jugar con las dos y de acuerdo al feeling que vaya obteniendo a medida que va haciendo casos uno dice cuando escojo en este paciente en el panacea escojo 22 5 me queda un poquito miope entonces uno va aprendiendo a jugar con los valores pero miren que las herramientas están y son muy fáciles de usar bueno la queratotomía radial es otro problema diferente en primer lugar técnicamente es más difícil hay que entrar por esclera hay que tunelizar no se puede entrar por córnea porque se nos pueden abrir las incisiones aquí uno de los problemas más importantes de esto es yo no sé si a alguno de ustedes les ha tocado que un paciente con queratotomía radial usted le hace refracción por la mañana y le da más hipermétrope y por la tarde le da miope le varía eso mismo pasa en la medición de las queratometrías entonces la recomendación que nos hacen es los datos de topografía y los datos y la dior master en estos pacientes se debería hacer en las tardes para que los pacientes para que el paciente tenga más curva y no me vaya a quedar pues o sea tratar de que el paciente no me quede hipermétrope y hay una cosa que ya se sabe por los datos que le dan a la mayoría de los cirujanos es que generalmente cuando uno hace queratotomía radial estos pacientes tienen la tendencia a quedar hipermétropos en forma transitoria entonces uno debe tratar pues donde debe quedar es trate de que quede un poquito miope estos pacientes tienen pues una como configuración o conformación de la córnea que pueden quedar hasta con estigmatismo y quedan con una muy buena visión pues generalmente una aceptable visión lejana y debido a todas las aberraciones estimatismos que tiene a veces que van a estar leyendo con lentes que no pues con lentes normales la recomendación la que yo uso en este caso es algo en esta no no pues puedo tener el pentacampo puedo tener todo pero con la que me va y me va bien y a Virgil Centurión lo reporta como más menos uno del 85% de los pacientes es haguicele queratotomía radial no le tiene que modificar nada lo puede hacer así o puedes meterte también a Alaska y hacer exactamente el mismo ejercicio de acuerdo a los datos que tengas los vas metiendo y te va y te va dando datos eso es como lo importante en este caso hasta ahora alguna pregunta Juan Carlos Gil me puede ayudar si alguna cosa o Luis Zapata alguna cosa que quieran agregar con respecto a lo que acabo de decir o todo bien bueno entonces sigo y esta gráfica es una gráfica de la página de David Flicker que es muy interesante entonces mire que aquí tenemos la cornea prolata que es un paciente operado de cirugía hipermetópica de queratocón el valor de la cornea va a ser negativo la aberración va a ser negativa la cornea oblata es operada de miopía tiene la tendencia a ser más positivo y a la aberración esférica positiva entonces de acuerdo al valor yo la aberración pues no lo hago mucho yo lo hago con el valor de asfericidad de la cornea que es el valor Q que es más fácil de identificar entonces si el paciente nos da de 0.50 a 2 para acá 0.80 lo primero es colóquele un lente esférico póngale un natural póngale un SA-60T tenemos también el Ocu-Flex o el Janita-Vilés que son como los esféricos a esos pacientes no le vayan a colocar un lente esférico porque las sombras lo van a matar y no lo van a aguantar si el barro de la cornea está entre menos 0.52 y 0.27 aquí ya empiezan los lentes esféricos neutros ahí está la última está el Rainer creo que también creo que el bueno está el Rainer está el el última y creo que el Fine Vision está por ese lado si estamos también entre estos dos aquí uno podría decir bueno puedo colocar un Restore no sé el el Panoptix debe estar si si conserva la misma felicidad del Restore yo creo que Alcon siempre se ha ido por el 0.17 menos 0.17 entonces podríamos estar colocando aquí y si la aberración es más cercana y se va acercando a cero nos podemos ir por los de Amo que tienen la aberración más alta esta gráfica les va a quedar esto no se lo aprende uno entonces si tienen dudas la idea es que les quede pues que les quede en el Z que es la presentación para que ustedes digan cuál es cuál es y la otra cosa importante de esta gráfica es dónde lo debo dejar o sea lo tengo que dejar por ejemplo si está con una aberración aquí tan negativa o la aberración la asfericidad de la aconía muy negativa trate de que le quede un poquito hipermetro si está entre estos valores que le quede en 0.25 si están en 0.27 déjenlo en 0 y si está por este lado trate de que le quede pongan en los calculadores negativo entonces esto no se lo aprende uno en memoria y nadie se lo va a aprender pero simplemente pues lo tienen ahí y como les digo la charla y al menos esta gráfica les va a quedar en el Z entonces la pueden tranquilamente buscar para apoyarse bueno lo otro que les iba a decir es esta página de Panacea no solamente tiene tiene el calculador si ustedes ven hacia abajo tiene una cosa que es bibliografía y leer estas cosas que están aquí estos capítulos son muy interesantes porque le enseñan a uno mucho de asfericidad de cálculo de fórmulas de cálculo de cirugía refractiva es muy interesante y cosas muy fáciles de entender listo eso era todo como les dije al principio era muy teórico lo segundo era práctico aprender a manejar las herramientas no sé si alguien quiere agregar algo quiere preguntar algo espero que haya quedado claro veo que no hay ninguna pregunta quisiera que Luis Zapata si está o Juan Carlos nos digan cuál de estos de estos usan si usan los dos si usan más el del Ascar o si se basan en una fórmula en especial o se basan simplemente en el en el barretrucada que usan Santiago muchas gracias de antemano muy buenas gracias a ustedes por la atención gracias a ti yo usualmente yo usualmente utilizo varias 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 fórmulas para pacientes con lentes premium sobre todo cuando va a poner pues lentes tóricos o algo o he sido atrevido en algunos casos multifocal o cirugía refractiva para poder sacar un promedio pero realmente todas las fórmulas que dijo Santa Curtado pues me encantan tenemos el biómetro la LHUGIS a mí me parece muy buena y sigo utilizando mucho el calculador de las demasiado para mí sigue siendo un buen punto de referencia para calcular con el LHUGIS y la distribución de potencia muchas gracias lo importante de esa página es que no se basa solamente en un solo en una sola fórmula sino que de acuerdo a los datos te da como 5 o 6 datos entonces no hay puede jugar con eso y realmente sigue siendo muy bueno ¿alguna duda sobre el uso? Juan Carlos Gil quiero decir algo con respecto a la queratotomía radiada esos pacientes tienden a quedar muy hipermétricos pero muy y yo en algunos casos he tenido que hacer refracción intraquirúrgica he utilizado los optómetros de la óptica para cuando tengan duda y generalmente me estoy yendo de optivas por encima para evitar una hipermetropización tan alta entonces ya eso ya ha sido como la experiencia mía personal y los años que llevo porque me toca ser topes esos pacientes de Santa Lucía generalmente aumento una o dos optivas al lente calculado y me está yendo muy bien con eso ¿que se quede menos uno menos uno 50 ¿cuánto calcula? más o menos a menos dos anti porque paciente con queratotomía radiada que te quede más tres más cuatro queda muy insatisfecho es usualmente dos optivas por encima yo realmente ahí no me subo tanto yo ahí juego con el astigmatismo que tenga la córnea entonces generalmente porque muchas veces quedan con astigmatismo mixto y eso les ayuda ¿o no te parece? dependiendo pues del astigmatismo y recordando como lo dijiste hacer la incisión escleral para evitar que se abran las incisiones que nos salgan esas incisiones exacto bueno bueno si no hay nada más hermano mil gracias a todos maravillosas las intervenciones Luis Luis muchas gracias por tu apoyo también ahí a Mauro y a Gil y a todos los que intervinieron obviamente y a Santiago por el esfuerzo pregunta la pregunta a los mapas si quedó clara o no es que era una una diapositiva por el anterior que tenías ¿de los cuatro mapas refractivos o cuál serían? no sé porque Diana Carolina nos está por ahí y nos pero lo importante en el Pentacán es que pongan protocolo catarata y les llegan todo lo que necesitan para hacer la cirugía catarata y les llegan los mapas que necesitan o sea que pongan protocolo cirugía catarata eso es lo que hay que poner Santi hola ¿qué marca de lente colocas vos según la esfericidad en lo que vos te gusta? o sea por ejemplo yo si yo voy a operar un paciente de pues si no a colocar yo realmente atreverme mucho a colocar lentes premium no si el paciente es operado de hipermetropía yo realmente lo que coloco es el SA60T pues que que es esférico que es conocido que tiene muchas copas que tiene que está bien estandarizado en HAGIC-L con las cuatro con las tres constantes que requiere entonces en ese caso bueno en segundo lugar si el paciente está entre menos 0.27 menos 0.50 y menos 0.27 a mí me gusta pues realmente me apoyo mucho en lentes de asfericidad neutra ¿listo? entonces a mí me gusta mucho por ejemplo el Reiner es un lente que se que se apoya muy bien uso también el último que es de origen belga y también se apoya muy bien y si fuera a colocar un multifocal ahí colocaría uno de los que creo que el IDF y que el Fine Vision son de aberración neutra los uso mucho si el paciente fue operado de miopía y tiene un valor Q tendiendo a positivo les coloco un EQ o sea les coloco un lente con aberración esférica negativa un EQ es lo que hago perfecto gracias bueno Santiago tenés la primera fórmula del cálculo yo le tomo una foto para mandar al grupo ¿cuál fórmula? esa última ok no la primera la primera que pasaste y la tenés a la mano yo la pongo de una vez ay Dios yo te las mando yo te las mando yo la pongo después listo para que la tengan a la mano ahí la idea es que esto o sea la idea de la charla era porque la mayoría de oftalmólogos querían tener una manera práctica y saber calcular un lento entonces la idea es que esta charla les queda en el Z y el Z está en todos los computadores y pueden entrar entonces si lo metemos ahí van a tener toda la charla y la pueden repasar y la pueden tranquilamente cacharrear y pueden en la última filmina decir aquí es voy a poner un lente más 0.25 o lo voy a dejar en menos 0.50 lo que sea pues eso la idea es que la charla quede para que la gente la pueda consultar porque es que uno esto hay cosas que uno sobre todo en la última filmina pues donde donde uno que el valor de la cornia se lo olvida uno en dos días ya no se acuerda si no lo tiene ahí se quija y ayuda a calcular listo listo hermano listo no te preocupes está muy bien listo bueno fue un placer bueno Santi muchas gracias hermano bueno gracias muchas gracias muchas gracias a todos buena noche gracias hasta luego hasta luego que esté muy bien Santi muy bien todo hermano ah bueno que bueno si es la idea de que fuera práctica no si yo la vi muy práctica la verdad yo no tengo lentes pero la vi muy práctica y la andro está muy contenta si porque la medio disculpa estamos cuéntame si es que en un paciente una diferencia de longitud axial como de 0.5 o sea exagerada de longitud axial entre los dos ojitos usted que está como más en el área yo volví a pedir que la volvieran a repetir porque en ningún momento me decían como se repitió o se confirmó en esos casos usted digamos si le sale una biometría así también vuelve a repetirla o simplemente confía en que estaba bien hecha ya mira o sea uno debe cubrirse en salud lo mejor es repetirla y posiblemente le vaya a llegar igual ¿por qué razón? porque es que esas reglas lo que son la IVA ya son reglas demasiado exactas si usted puede poner la variación entre operadores es de 0.01 milímetros pues no va a cambiar mucho pero si uno quiere estar seguro y que el paciente vea que uno si está haciendo la fuerza que le quede bien se puede repetir y es lo ideal ah listo y para digamos cuando tenemos un lácico usted tiene alguna sugerencia para la incisión o no o sea lo mismo de siempre igualita eso como no es que el lácico no te va a pasar si entras por donde siempre puedes entrar tranquilamente por donde siempre donde si hay que cambiar la incisión es en la en la en la en la en la bueno entonces ahora si nos despedimos listo chao 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 hermano gracias chao a todos los que quedaron chao chao muchísimas gracias cualquier duda nos la hacen llegar chao chao chao